¡KIKO! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Caca, la, la! ¡Ayita que nos tramos en el lujita! Escucha que el pasaba un magano. ¡Canus loca, aassos! ¡Lolos! ¡Que es lo que es esto, weon! ¡Ayita, ayita, para punter! ¡Si! ¡Si! ¡Ooooh! ¡A-J-I-I-I-I! ¡A-J-I-I-I-I! ¡A-J-I-I-I! ¿Que es maquera papillo? Le, le, no, 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 el, el A mi me trató como el fof Le, le pasa, le pasa Y es mejor Comprar Tranquilo, tranquilo Yo sé hablar en idioma caballuno Está alucinando SONAAA A A Esto para que ustedes sepan es bueno Es bueno va de CUTIN A 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